Jugadores de un equipo de béisbol juvenil acorralan y golpean violentamente a joven indefenso. Este estudiante secundario fue atacado por un grupo de al menos cuatro jóvenes después de un partido de fútbol en Valencia High School en Los Ángeles el viernes pasado. El juego entre las escuelas secundarias de Valencia y Saugus había terminado y los estudiantes se iban del estadio, cuando la víctima fue seguido y acorralado por sus agresores. Uno de los atacantes sometió al joven mientras otro lo embistió contra una valla. El adolescente fue golpeado y arrojado al suelo. La víctima finalmente logró escapar. Él sufrió una lesión en el cuello, moretones y varias cicatrices emocionales. Hasta el momento, más de 2.500 personas han firmado una petición exigiendo que los atacantes sean castigados y expulsados del equipo. El distrito escolar local ha sido acusado de tomar demasiado tiempo para investigar el incidente y castigar a los responsables. El distrito escolar local ha sido acusado de tomar las escuelas en la petición exigiendo que los atacantes sean castigados. El distrito escolar local ha sido acusado de tomar las escuelas en la petición exigiendo que los atacantes sean castigados.